En otro parque nacional marino, la riqueza de estas islas, además de su extraordinaria belleza natural, es su gran biodiversidad. Vea usted esta nota. Designado como Reserva de la Biósfera en 1994 y luego Patrimonio de la Humanidad por el la UNESCO en julio de 2016, ahora el archipiélago de Revillagigedo en el Pacífico Mexicano será Parque Nacional Marino. De 636 mil hectáreas protegidas pasará a una protección mucho mayor. Donde no se podrá pescar o realizar actividades que no sean las de buceo recreativo o investigación. Primero la ventaja principal y de hecho yo creo que es un éxito en la protección es de pasar de 6 millas náuticas, que es el área núcleo actual, pasas a un radio de 60 millas náuticas que hace 14.8 millones de hectáreas. La preocupación para la comunidad científica sigue siendo la vigilancia de esta reserva de la biosfera, que ahora tendrá que extenderse 23 veces más a la actual. Ahorita el monitoreo de esos dispositivos está en el sector de pesca, básicamente en la Comisión Nacional de Pesca. Y ya hay propuestas solicitando que ese monitoreo, esos datos pasen a ser parte de otras dependencias del gobierno, como la misma Marina o incluso la Guardia Nacional Costera, que es una dependencia de reciente creación. Situado a poco más de 390 kilómetros al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, a unas 22 horas de navegación, este conjunto de islas está integrado por San Benedicto y su volcán, Socorro, el Islote de Roca Partida, que es un pináculo de una montaña submarina, y la Isla Clarion, que es la más lejana hacia el sur. La riqueza de estas islas, además de su extraordinaria belleza natural, es su gran biodiversidad que comprende 27 especies endémicas de corales y peces, así como hasta 12 especies diferentes de tiburones. Armando Figaredo, Noticieros Televisa.